El Papa Francisco destituyó al obispo estadounidense Joseph E. Strickland de la diócesis de Tyler, en Texas, después de una inspección a su gobierno. La decisión llega después de que el Papa Francisco ordenara el pasado junio una visita apostólica o inspección de la diócesis tejana encargada a dos obispos estadounidenses. El Papa Francisco destituyó a un obispo estadounidense de la diócesis de Texas tras una investigación. Precisamente esta mañana el Papa se reunió en el Vaticano con el prefecto del dicasterio para los obispos, el estadounidense Robert Francis Prevost, aunque no trascendió información sobre el encuentro. El pasado jueves se invitó al prelado a presentar su dimisión pero éste se negó, lo que llevó al Papa a destituirlo.